¡Oh! ¡Jolidia! ¿Qué piensas? Este es mío, me lo llevo yo. Tú quieres cargar. Y te vas a cargar rodillado, a tomarlo así. Y ahí te... Ahí te vendas tu alma, la pilete, te ves a Dios Gutiérrez. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Qué está? ¿Qué está muerto? La sensación es que está siendo invadido, pero no ve nada. ¿Qué está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y no habla. ¿Qué pasa? En el escenario siempre le hacemos esa. ¿Qué pasa? Y tú veo un parámetro. En el escenario siempre está corriendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?